Tengo orgullo Barrio es el más querido por ser el más reinero Sí señor, barrio donde nací Es por eso que soy norteño de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo Sí señor, llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla se revisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre Sí señor, ciudad de Monterrey ¡Gracias!